hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy en la sección de photoshop arte bien como han visto en la previa del vídeo hoy lo que les voy a enseñar a hacer es formas en tres dimensiones o objetos en tres dimensiones que nos va a permitir hacer photoshop bien nos vamos a meter por photoshop y yo aquí tengo algunas imágenes que yo voy a usar pueden coger las que quieran usar las que les dejo en la descripción del vídeo y luego tenemos esta otra imagen que es donde luego voy a poner mis imágenes en tres dimensiones bien entonces voy a empezar por esta bien con esta imagen me voy a ir aquí al menú de 3d y me voy a ir aquí donde pone nueva malla a partir de capa y después ajuste preestablecido de malla y voy a coger la que pone soda le doy y ahora voy a aceptar aquí la opción y entonces aquí como ven me ha creado como una lata una lata de refresco y con estos botones de aquí pues puedo ir moviendo este primero me va a permitir girando la voy a coger una postura más o menos así que se vea un poco desde arriba pero con estos otros podría ir girando agrandando etcétera y a continuación lo que voy a hacer es venirme aquí donde pone capas aquí a la derecha en las rayitas estas y le voy a decir convertir en objeto inteligente de esa manera quita las opciones de 3d y ya luego podría utilizarla vamos a dejarla por ahora vamos a esta segunda imagen y con esta segunda imagen lo que voy a hacer es lo siguiente me voy a meter otra vez por 3d nueva malla a partir de capa ajuste preestablecido en este caso voy a coger la esfera le voy a dar y le digo ok bien ahí tengo la esfera y lo mismo la voy a girar hasta buscar en una posición que a mí me guste por ejemplo ahí y lo mismo la convierto en objeto inteligente bien ahí la dejo para luego ahora cogemos esta otra imagen con esta imagen me voy a ir otra vez a 3d nueva malla a partir de capa ajuste preestablecido y voy a coger la que pone botella de vino y le doy ok y como ven nos ha creado una botella de vino la voy a girar un poco también para que se vea un poco desde arriba ahí por ejemplo voy a girar un poco también así y ahí la tendría entonces lo mismo objeto inteligente bien ahí la tengo y paso a la última esta imagen que he cogido en pizza by pues me voy por 3d me voy a nueva malla a partir de capa lo mismo que antes y en este caso voy a coger el que pone cono y le doy ok bien ahí tengo entonces yo ya tengo mis cuatro bueno me falta hacer aquí por convertirlo en objeto inteligente ese no le voy a mover mucho bien y ahora lo que voy a hacer es ir llevando cada objeto a la imagen que se está donde yo los quiero colocar entonces empiezo este por ejemplo pues lo cojo y lo voy a arrastrar hasta aquí bien entonces ahí lo suelto y lo voy haciendo más pequeño más o más grande dependiendo lo que yo quiera o como quiero que yo que quede luego bien más o menos ese puede ser tu su tamaño le doy aquí a ok y ya se nos queda ahora los iremos viendo si no me gusta cómo quedan bien ahora voy a coger por ejemplo la botella de vino lo mismo bien entonces me la voy a llevar y la suelto por aquí y lo mismo la primero la justo luego la hago un poco más pequeña al tamaño que yo vaya buscando vamos a suponer que el tamaño que yo quiero pues es este ahí la pondría más o menos y vamos en este caso a por la esfera por lo mismo la arrastró y la voy a soltar por aquí es muy grande pues la vamos a hacer más pequeñita voy ajustando al tamaño que yo quiera y por ejemplo pues la podría dejar como por aquí y finalmente voy a coger la lata de soda o de refresco como él dice y lo mismo pues me la voy a llevar y la suelto por aquí y lo mismo pues la voy a ir ajustando para que sea más pequeña en relación a la botella y al cubo bien entonces la tendríamos voy a mover por ejemplo un poco esta botella para ponerla más hacia aquí y ya tendríamos los cuatro objetos como ven es bastante simple crear algunos objetos en 3d y pueden ir probando las otras opciones que vienen jugar con las sombras etcétera muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la buhardilla de bm me gustaría también que compartían este vídeo en las redes sociales con sus amistades con sus conocidos y así estos conocimientos pues van a llegar a más gente cualquier comentario y sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana